Soy una planta olvidada, en el desierto se pierde. Sin llorar, reliquio silba, así por Cacamarca. Mis esperanzas se acaban, mis ilusiones van a alcanzar. Soy una planta olvidada, en el desierto se pierde. Ser pobre es triste, como tu rico y no feliz. Pero más triste en la vida, es amar y ser amado. Ahora pues tan negro que vas a ser, ahora pues tan igual que vas a ser. Ahora yo tengo otro mejor, cien por ciento mejor que tú. Ahora pues tan negro que vas a ser, ahora pues tan negro que vas a ser. Ahora yo tengo otro mejor, cien por ciento mejor que tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos, Chansonio! ¡Yo lo esperaré! ¡Juntos con la música y audina! ¡Sí o no! ¡Eso! 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 ¡Aquí! ¡Potrita, Madre, Señor! ¡Eso! 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 ¡Eso!